¿Personaje? Se le contesta. El genio de la tierra, señor. Milagrosamente aquel monarca no cayó privado en el suelo, el elefante desapareció, como por encanto. Así que, sepan ustedes que esta tierra tiene una cuarta vertical y un rey. Ese rey se llama Melchizedek, y Jesús de Nazaret mismo da testimonio sobre el monarca Melchizedek, el día en que ustedes aprendan a manejar los estados de Ginas, es decir, que sepan meterse en la cuarta dimensión, podrán visitar el reino de Melchizedek. Pedro. Logos Mantram Teurgia, Capitán. 3. Estados Ginas. La Biblia nos cuenta el caso de Pedro, quien, encerrado en prisión, logró fugarse poniendo su cuerpo físico en estado Ginas. Así que, Pedro era guardado en la cárcel. Y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le había de sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, preso con dos cadenas, y los guardas delante de las puertas, que guardaban la cárcel. Y he aquí, que el ángel del Señor sobrevino, y una luz resplandeció en la cárcel. E hiriendo a Pedro en el lado, le despertó, diciendo. Levántate prestamente. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel. Cíñete, y átate tus sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo. Rodeate tu ropa, y sígueme. Y saliendo le seguía. Y no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, mas pensaba que veía visión. Y como pasaron la primera y la segunda guardia, vinieron a la puerta de hierro que va a la ciudad, la cual se les abrió de suyo. Y salidos, pasaron una calle. Y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro volviendo en sí dijo. Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo el pueblo de los judíos que me esperaba. Capitán 12, vers. 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Los hechos. Conferencia. Psicología experimental. Así pues, esto tiene documentación. ¿No dicen que Pedro fue sacado de la cárcel por un ángel? Obviamente aquel ángel ayudó a Pedro a entrar en la cuarta vertical, y así pudo abandonar la cárcel en vísperas de su ejecución, pues estaba condenado a muerte. Desarrollando los poderes del cardias, los poderes del corazón, todo esto es posible. Disípulos de Buda. Conferencia. Psicología experimental, cuando Gautama, el Buda Sakyamuni, abandonó el cuerpo físico para sumergirse en el Nirvana, dicen las tradiciones que sus discípulos fueron sometidos a pruebas por las multitudes, y que cada uno de ellos había, de acuerdo con cierto consejo examinador, atravesar de lado a lado una roca. Todos así le hicieron menos uno, Ananda, su discípulo más amado. El pobre no podía. Cuando intentaba atravesar la roca se rompía la frente miserablemente y sangraba. Mas al fin, lleno de una fe espantosa, practicó un sannyasín sobre su cuerpo físico, se concentró en él, meditó en él, entró en éxtasis, no se desesperó y por último atravesó la roca de lado a lado. Suami Trilinga. Abraxas, Capitán 3, la ciencia gnóstica, el Suami Sivananda, uno de los sabios más grandes del Hindostán, cuanta en una de sus obras el caso de un yogui que acostumbra de vivir seis meses de cada año sumergido entre las aguas del Ganges y seis meses fuera del agua en el templo de Vishwanath. Están colocando sus pies sobre Shivalinga. Esto sólo es posible sumergiéndose con el cuerpo físico dentro de la cuarta dimensión. Los escépticos podrán reírse a sus anchas, pero con risas no resuelven nada, no aclaran nada. El que ríe de lo que desconoce, está en el camino de ser idiota. Nosotros los gnósticos, preferimos investigar todos estos fenómenos, de la cuarta dimensión, analizarlos, ordenarlos juiciosamente, clasificarlos, etc. Mensaje de Acuario, Estados Jinas. El gran gurú de Vasivananda nos cuenta el caso del Suami Trilinga de Benares, India, que acostumbraba a vivir seis meses del año debajo de las aguas del Ganges. Los Tuata de Ganant, las tres montañas, Capitán XIV, la segunda iniciación del fuego antiguas tradiciones irlandesas, consignadas sabiamente en los deliciosos cantos de los barrados o rapsodías nórdicos, hablan con justa razón de un extraordinario pueblo caimita o inca, es decir, de sacerdotes reyes, llamado de los Tuata de Ganant, habilísimo en toda clase de artes mágicas aprendidas en Tebas. Obviamente se trata de un gran pueblo jina, prototipo del judío errante, infatigable viajero. Los Tuata de Ganant recorrieron los países mediterráneos hasta llegar a la propia Escandinavia, donde fundaron, además de una ciudad lunar y otra solar, cuatro grandes ciudades mágicas. Llegados de nuevo los Tuata a Irlanda, desembarcaron en dicha isla protegidos, como Enias en Cártago, por una espesa niebla mágica, o velo de Isis y de la cuarta dimensión que los ocultara. Con otras palabras, diremos que los Tuata llegaron de regreso a Irlanda por entre la cuarta dimensión. Escrita está en viejos cronicones la muy célebre batalla de Madura, donde ellos se cubrieron de gloria derrotando a los tenebrosos Firvolks. Era, en efecto, tan grande la excelencia de los Tuata de Ganant, tan poderosas e innumerables sus huestes, que las llanuras se vieron cuajadas de hordas de combatientes que se extendían hasta las regiones por donde se oculta el sol al declinar el día. Sus héroes se inmortalizaron ante Tara, la capital mágica de Irlanda. Los Tuatas no llegaron a Erim en barco alguno conocido, ni nadie alcanzó a determinar claramente si eran gentes nacidas de la Tierra o descendidas de los cielos, ni si se trataba de entes diabólicos o de una nueva nación que no podría en modo alguno ser humana si por sus venas no corría la regia sangre de Bertach, el infatigable, el fundador de la feine primitiva. Al ocurrir la gran catástrofe Atlante, los Tuata de Ganant se metieron dentro de la cuarta dimensión definitivamente. En la etérica región de nuestro planeta Tierra, habitan dichosas algunas razas humanas. Esas gentes, aún en nuestros días de tanta amargura, viven todavía en estado paradisíaco, en la cuarta coordenada de nuestro planeta Tierra, existen muchas ciudades mágicas de esplendente belleza, en la cuarta vertical terrestre podemos descubrir los paraísos elementales de la naturaleza, con todos sus templos, valles, lagos encantados y tierras de ginas, incuestionablemente es allí, en la Tierra Prometida, donde todavía podemos encontrar dichosos, el ocultismo innato y la ley natural y paradisíaca, aquellos ginas bienaventurados, que felices moran en los campos elíseos en la tierra que mana leche y miel, no caen ciertamente bajo la regencia del Deuteronomio o Segunda Ley que tanto atormenta a los mortales, obviamente las muchedumbres ginas, como aquellas conocidas como los Duata de Ganán, moran dichosas en el Edén bajo la regencia de la Primera Ley, cuatro esotéricos símbolos mágicos llevaban siempre consigo los Duata de Ganán a través de todas aquellas tierras de sus éxodos legendarios. a. Una gigantesca copa ogrial, símbolo viviente de lúcero femenino. b. Una enorme lanza de hierro puro, fálico símbolo masculino. c. Una gran espada flamígera, símbolo del fuego sexual. d. La piedra de la verdad, símbolo de la piedra filosofal, sexual. Si Moisés, el gran caudillo hebreo, hubiese ignorado la honda significación de estos cuatro símbolos mágicos, jamás habría podido convertirse en gina en el Monte Nebo, conferencia. Esotéricos u ocultistas, hay ginas. Hay ginas blancos y hay ginas negros, hablemos sobre ginas. ¿Qué se entiende por ginas? Si uno mete su cuerpo dentro de la cuarta vertical, entra en estado de ginas, así pues en la cuarta vertical hay muchas gentes que tienen cuerpo físico. En la cuarta vertical hay poblaciones humanas que están allí viviendo. Hay ciudades mágicas, con gentes de carne y hueso, ciudades que están metidas entre la cuarta vertical, precisamente los Tuata de Ganán, era una raza ginas. Vinieron de la Atlántida, caminaron por toda Europa, fundaron ciudades mágicas. Ellos llevaban siempre cuatro símbolos. Primero una espada. El segundo, una copa, el cáliz. El tercero llevaban una lanza, y cuarto, una piedra cúbica, la piedra de la verdad, la lanza, aquella de Longinus, que no es otra cosa sino el asta de Minerva, o el arma sacra de Aquiles, el pan, sin el cual nadie se puede autorrealizar. Sin el poder viril sexual, ¿quién se puede autorrealizar? Nadie, ningún eunuco se puede autorrealizar, ningún impotente se puede autorrealizar. La copa, el cáliz, el yoni sagrado, es el eterno femenino, ¿quién podría realizarse sin el santo grial? El órgano de la mujer es bendito, es divino, porque es el santo cáliz, en el que Jesús el Cristo bebió la última cena. Y luego tenemos nosotros la piedra de la verdad, que no es otra cosa sino la piedra filosofal. El día que nosotros hayamos conseguido fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser, y más aún, el día que estos cuerpos se hayan perfeccionado y estén hechos en oro puro, el Cristo íntimo se vestirá con ellos. Esa es la piedra filosofal, la piedra cúbica. Cuatro esotéricos símbolos mágicos llevaban siempre consigo los Tuata de Gananda a través de todas aquellas tierras de sus éxodos legendarios. Quien tenga esa piedra en su poder, podrá realizar maravillas. Transmutar el plomo en oro, hacer diamantes de la mejor calidad, desatar las tormentas, aplacar los volcanes, hacer temblar la tierra, etc. Inmortalizarse con cuerpo de carne y hueso, físicamente, y muchas maravillas más. Pero hay que tener la piedra. Esa piedra se consigue trabajando de verdad sobre sí mismo. De manera pues que estos Tuata de Ganand llevaban estos cuatro símbolos y fundaron ciudades mágicas, en la cuarta dimensión, cuando ellos regresaron a Irlanda, porque primero los habían corrido de ahí, regresaron en estado de Jinas, y se enfrentaron a una tribu de magos negros que existía en Irlanda, la batalla de Madura fue terrible y ellos ganaron la batalla, derrotaron a los tenebrosos, esa es la realidad sobre los Tuata de Ganand. ¿Y ustedes creen que los Tuata de Ganand murieron para siempre? No hay tal. Es cierto que después de la sumersión de la Atlántida, los Tuata de Ganand, desaparecieron. Pero lo que sucedió fue que se sumergieron en la cuarta dimensión, vivían en la cuarta dimensión, se reproducen en la cuarta dimensión, tienen cuerpo de carne y hueso, son personas como nosotros. Juan Bautista Miranda Medicina oculta y magia práctica, hombres y tierras jinas, La señora Neel nos habla en un libro de los ascetas semivolantes del Tíbet, que en una especie de sueño sonambúlico, recorren el Tíbet en todas direcciones sin comer ni descansar en parte alguna, en jornada de muchos días y sin cansarse. En los templos de misterios aztecas, los sacerdotes utilizaban el peyotl para sumergir a los enfermos en un sueño profundo del cual salían curados. Los mistos salían de los templos griegos, toltecas y egipcios totalmente iluminados después de un sueño muy profundo. Freud nos habla de la tremenda energía del subconsciente, y el maestro Huiracocha nos enseña a curar a los enfermos con perfumes, aprovechando para ello el sueño del paciente. Y es que en realidad, las fuerzas curativas del organismo residen en el subconsciente, y el médico puede manipularlas durante el sueño del paciente. El médico Dr. Schua, dice que el cerebro y el plexo nervioso simpático son los exponentes de la fuerza curativa del organismo, y agrega, que el plexo rige las funciones involuntarias, e interviene sobre las glándulas endocrinas. El subconsciente es el asiento de las energías vitales y el depósito de todas las fuerzas. En el departamento del Magdalena vivió un discípulo de los mamás, llamado Juan Bautista Miranda, que curó casos de lepra de último grado, e hizo palidecer a los científicos de la medicina oficial. En cierta ocasión dijo Miranda a su gente. Está para llegar un enfermo, niéguenme, de lo contrario estoy perdido. El enfermo anunciado por la clarividencia de este médico, llegó a la hora fijada. La gente quiso negarlo, pero el enfermo respondió. El médico está aquí, y él debe curarme. Se trataba de un caso de hechicería que Juan Bautista Miranda pudo curar fácilmente. Ya sanó el enfermo, Juan Bautista Miranda enfermó, y mandó llamar a su hija con tan mala suerte que antes de que llegara murió. El cuerpo de Juan Bautista Miranda fue sepultado, como es costumbre. Pero al siguiente día encontróse la tumba vacía. El cadáver había desaparecido. ¿Qué ocurrió? Juan Bautista Miranda vive en la Sierra Nevada de Santa Marta, haciendo maravillosas curaciones. Su muerte fue sólo aparente. Los mamás tomaron su cuerpo de la tumba. De qué manera el Dr. Steiner dice que un cuerpo físico puede permanecer en los mundos internos sin perder sus características físicas. Esto es lo que llama estados de ginas. En el caso de Juan Bautista Miranda, los mamás operaron sumergiendo el cuerpo, aparentemente muerto, dentro del plano astral, y así lo transportaron a la sierra. Sabemos que hay fakires en la India que se entierran vivos, y duran meses sepultados. El caso de Miranda fue análogo. Cuando vinieron los españoles a la América, los sabios indios ocultaron sus sagrados templos, metiéndolos en el plano astral. Estos templos existen hoy, pero ocultos a los ojos profanos. Esto se llama estado de ginas. El Dr. Fausto Doctrina secreta de Anahuac, Capitán 4 El Dr. Fausto, el enigmático y poderoso Dr. Fausto, venerabilísimo chorable maestro, Inclito Tahar, vivía agradable y confortablemente como persona muy acomodada. Concedía a los animales un papel oculto y gustaba rodearse de ellos porque los asociaba a sus prodigios. Por aquellos tiempos menos 1528, de rancia nobleza, de variados títulos notabilísimos y sangre azul, Fausto, en la corte de Praga realizaba extraordinarios prodigios. Delendo, cierto gentil hombre que moraba dichoso en una resplandeciente mansión, en buena hora llamada El Áncora, en la calle del Castillo, en Erfur, lugar donde frecuentemente se hospedaba el Dr. Fausto encantador y mago, celebró una gran fiesta. Mas sucedió que los señores del convite, ante la dorada mesa, reclamaron a Fausto a grito pelado. El anfitrión de la regia morada les declaró que Fausto, el hombre de la maravillosa ciencia, estaba en Praga. Empero, alegres del vino, no por eso el estrepitoso Capul dejaba de llamar a Fausto con insólita vehemencia, suplicándole que acudiera al festín. En aquellos instantes alguien golpea en la puerta del espléndido Alcázar. El doméstico vio a través del lucernario del primer piso que Fausto estaba al lado de su caballo, ante la puerta, como si acabara de apearse, y hacía signo de que le abrieran. El fámulo corrió a avisar al amo, que se rió estrepitosamente declarando que eso era imposible puesto que el Dr. Fausto estaba en Praga. Repite Fausto su llamado ante el umbral de la rica mansión. El señor de la morada miró a su vez. Era él. Con ese imperativo categórico que caracterizaba a los señores feudales, ordenó abrir y brindarle magnífico recibimiento. El Dr. Juan Fausto ocupó su lugar.